Cuando hacen bien su tarea, hay que decirlo, y esta mañana pronosticaban lluvia, y lluvia es lo que estamos teniendo. Con Mario Alberto Kempe, le saluda Fernando Palomo. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Y sí que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo, Mario. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo, y ya veremos si están a la altura de eso. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. El balón que sale disparado. Vaya manera de regalar la pelota. Buena intercepción. Se viene el saque de manos. Martínez. Luis Fuentes. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Jugada que no termina en nada, ya la rechazaron fuertemente. Muy cerca del córner habrá saque de manos. Gran centro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Camilo Sanviso. Mario Osuna. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Reyes. Ha entrado muy bien, leal. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Luis Ángel Mendoza. Ahí se viene y si se anima, no clava. Atento con el pase, bueno. Aleja la pelota de su portería. Sánchez. Buena recuperación en zona de peligro. Muy buena atajada del artiro. Y es verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Lleve el córner al centro del área. Se ha cruzado en la línea del disparo. Sánchez. Suárez. Enri Martín. ¡Ay, trabajo de la defensa! Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Bien el guardaveta y haciendo la tarea. Mirá, hace rato que nos encontraban una pelota, un delantero. Qué raro, ¿no? Así juegan de mal. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Igualados en el marcador por ahora. Están buscando ese espacio que se abra. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Córner al corazón del área. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Le pega una. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Otubo pene levantar la pelota y reventarla para el lateral. ¡Bel disparo! ¡Buen trabajo del arquero! Si se quieren llevar el triunfo en este partido, me parece que tienen que ser mucho más efectivos a la hora de atacar. ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. ¡Tapa la pelota! ¡Rígues! Camilo Sanpizo. Va a tirar la pelota para afuera. ¡Contundente intercepción! Maneja la pelota y se acerca al arco rival Es buena esa pelota La pelota entra y sale del área sin peligro alguno Horrible el centro, el arquero sacará desde abajo Es el turno de la América de dar inicio al segundo tiempo Nos preparamos ya Ahora Kino, Sánchez, Suárez Ha recuperado ya la pelota para su equipo Mario Osuna Ahí se le fue la boncha ¡Mortínez! Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión La verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota Le pegó con alma y vida Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco Reyes Mario Osuna Luis Ángel Mendoza Y sigue con la pelota Los delanteros se están haciendo en el festival Esta defensa es un desastre ¿Qué hace el entrenador? Ahí va la pelota y pinta bien A ver el cabezazo y el arquero que le tapa Camilo Sanbiso Fabulosa entrada, acabamos de ver Suárez Ojo que trae compañía Pego en el turnizando ¡Qué manera de alejar el peligro! ¡Ha topado bien esa pelota! Ha conseguido despejar la pelota Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Balón que le queda en manos del arquero Una pelotita que estuvo tan cerca de entrar No puedo creer Ahora estoy en la de una sorpresa Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba seguido Pierden el balón Luis Ángel Mendoza Bueno, algo que tienen que tener es un poco de paciencia En estos últimos minutos Es una tormenta de centros al área Posiblemente en algún pelotazo vayan a tener suerte Porque tienen tanta gente dentro del área Que algunos pueden poner la cabeza Henry Martin Estupenda la acción para quedarse con el balón No va a permitir este juego el árbitro Tiro libre Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Israel Jiménez Rangel Esta parece buena, ¡ojo! ¡Gol! Ahora sí comenzamos con las alegrías Goloso Es un golazo que hay que ver Si van a buscar ampliar la ventaja O ahí se queda Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil errar Ahí el resultado Y una ventaja A la que les queda poco tiempo para ser aguantada Y bueno, con tanta insistencia Al final cayó Sánchez Ahora Kino Ya no controlan la pelota Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el efecto ¡Casi estaba el empate, Matador! Y de sorpresa Le pegó de larga distancia Y pasó muy cerquita del arco Casi logra el empate Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Luis Ángel Mendoza Mario Osuna Rangel Increíble Cómo resiste el rival Bueno, creo que entre líneas Echense Este es bueno Pero es bueno Si no aparece Era gol Esto era gol Después le dicen Que los compañeros son nosotros Por favor ¡Epa! ¡Pose adelante, Miquero! Esto es falta Y lo que se viene a continuación Señoras y señores Es un tiro libre Fernando ¿No estás oliendo a gol En esta jugada? ¡Brillante tiro libre! ¡Qué poquito le faltó Para que esa pelota entrara Otra oportunidad perdida Ahí entregan el balón ¡Sólo queda un minuto! Se ha terminado el partido Y para la visita Vaya triste resultado Y vaya triste vuelta a casa Sí, es verdad que tuvieron